Buenas conversaciones y un tema que interesa a todos. La buena educación está en ADN. Ya estamos de regreso en la buena educación en esto triviño y nos queda lo último. Estamos, sí, ya para empezar a cerrar este programa y, bueno, nos habíamos quedado con la idea de que hay de verdad una relación importante entre el nivel socioeconómico y los resultados, digamos, o el desempeño físico de las personas. Y yo quisiera preguntarles más generalmente en términos no solo de nutrición, sino también de actividad física. ¿Tenemos una infraestructura para que personas de todos los niveles socioeconómicos puedan, por ejemplo, acceder a un parque, tener recreación? A mí me da la impresión a veces que los parques públicos no son tan públicos porque tienen a veces un costo alto que las familias tienen que pagar. ¿Qué pagar para entrar? No existe mucha infraestructura a veces, no es suficiente y particularmente escasa en los lugares de nivel socioeconómico bajo. ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Básicamente, hacer ejercicio súper simple. Tener una zapatilla, un choro y tener las ganas de poder salir a hacer trote, caminar. A veces nos enredamos mucho, ¿no? Jugar en el caso de los niños. Jugar en el caso de los niños. ¿Cuánto tiempo hay que hacerlo? Lo que pasa es que ahí está el problema. La gente no sabe cuánto. A ver. Y tiene que ver con la finalidad que uno quiera trabajar. Pero, por ejemplo, también tiene que ver con eso. Los niños van a jugar y uno le dice, oye, ¿hiciste ejercicio hoy día? No. ¿Y por qué no? Porque ando en bicicleta todas las tardes. Entonces, tiene que ver con eso. Entonces, pero, por ejemplo, se ha visto que se ha instaurado lo que son las plazas saludables, las plazas activas. En varias partes. Pero la gente no tiene idea qué hacer con esos aparatos. Los niños van y creen que son juegos. Por lo tanto, también sería súper bueno dentro de esto que existiera alguien en ese momento que te explicara cómo se usa, cómo sirve. Un facilitador que vaya el fin de semana. Un profesor de educación física que vaya en cierto horario y genere esto del ejercicio. Ahora, también hay una idea, y concuerdo mucho, ¿no? Como media equivocada respecto a lo que es hacer actividad física. Como que la gente al tiro lo vincula con un gimnasio. Entonces, no tengo plata para un gimnasio, no puedo hacer ejercicio. Y a veces, bajarse antes en la micro o en una estación antes en el metro y caminar es súper fácil. Yo siempre le digo a la gente, por ejemplo, pero bájese antes. Ya, pero ¿qué hago? Mire, bájese dos cuadras antes y camine como si tuviera, le digo a mi mamá, le he dicho esto, bájate como si te fueran a pagar la pensión. Y son días para las dos y tienes que llegar a tiempo. Y tienes que llegar y no puedes correr. O sea, en general, tiene que ver con eso. Claro. Porque si uno le da la intensidad, de volúmenes, lo más probable es que los enrede un poco. Perfecto. Pero sí el ejercicio, yo veo jóvenes de repente que trabajan en estas plazas y hacen una cosa que se llama calestenia. Que hacen con una barra y hacen cosas y ejercicio dentro con una pura barra. Ahora, en lugares del sector alto de la capital, hay gente que entrena, se junta un grupo y siempre hay entrenador. No está muy permitido, parece, porque le... Había una polémica. Había una polémica con eso que... Hay alguna ordenanza municipal que lo prohíben. Al contrario de lo que uno podría esperar, ¿no? Pero, insisto, es muy sencillo. Es bastante más fácil de lo que se cree. Es que yo hago el ejercicio y entreno, y entreno una hora y media, termino de hacer ejercicio y me compro el completo que venden en el carril. Y ahí vamos a Paolo. Eso, a la nueva decisión. No, mira, aquí lo importante es darle la misma oportunidad a todos. O sea, de alguna forma, tenemos muchos colegios en este país que perfectamente pudiesen estar tal vez funcionando el fin de semana, habilitando alguna de sus canchas, por ejemplo, que tiene para el ejercicio. En el caso de la alimentación, bueno, hay que acercar las ferias libres, obviamente, a todas las comunas posibles, porque esos son el contacto más cercano de la tierra, del productor, con la persona. Por lo tanto, se disminuyen las manos entre medio, ¿cierto? Y el producto llega más barato, llega más fresco también, muchas veces. Y hay un tema ahí de la huella también, de... Pero, por supuesto, entonces... De contaminación, ¿no? Que se disminuye. Hay que hacer circuitos más cortos. Circuitos más cortos me refiero en que lo que se está produciendo llegue lo más fácil y rápido a nosotros, los consumidores, para poder tener un mejor precio y calidad. Pablo, antes de terminar, porque ya vamos cerrando, pero me quedo dando vuelta, ¿hay alguna evaluación respecto a qué ha pasado con los kioscos saludables, que tuvieron harta publicidad? ¿Se habló mucho de esta alternativa como una de las soluciones para mejorar la calidad nutricional de las colaciones, por ejemplo, en los colegios? De alguna forma, los kioscos saludables se van a ver obligados a ser saludables con la entrada en vigencia del reglamento de esta ley de alimentos y etiquetado. Que no va a permitir... Se ha demorado más de lo que también hubiese sido ideal. Se ha demorado debido a que, bueno, hay presiones de todas partes. Y que no solo en Chile, ojo, en otros países hay algunas... No, fuertísimo el lobby ahí de algunas empresas. Bueno, en México acaban de sacar el impuesto a las bebidas azucaradas. Por supuesto, y Canadá está impulsando otras medidas para hacer las cosas más saludables. Entonces, bueno, ustedes podrán entender por qué cada país hace lo que hace, porque cada país tiene sus datos y tiene su sistema de salud. En el caso de Chile, a partir del próximo año, en junio, los colegios no van a poder ingresar una cierta cantidad de alimentos y tampoco van a ser publicitados estos alimentos que van a tener los que tengan mucha azúcar, mucha sal, muchas calorías. Por lo tanto, automáticamente se regula lo que son los kioscos saludables porque no van a poder tener este tipo de alimentos. Claro. O sea, va inmediatamente vinculado a la ley. Pablo, yo quiero hacerte una pregunta. Al igual que le preguntamos a Patricio del tema del ejercicio, en temas de nutrición, si uno pudiera dar una recomendación así bien general, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo hay que comer durante la semana? Bueno, las recomendaciones generales es básicamente tener hábitos. Y los hábitos significan tener horarios de comida, así como tenemos horarios de sueño, que también es súper importante. Si dormimos mal, eso nos afecta la alimentación también. Eso es importantísimo. Y eso para los niños, más importante aún. En los menores de dos años, idealmente, no estar llevándolo a productos que se han industrializado, porque obviamente eso también va a generar algunos cambios a largo plazo. Ya, más productos frescos, entonces, naturales. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y por otra parte, tener las comidas típicas que siempre se dice, que es tener un desayuno, un almuerzo, una merienda, once, y en la noche tener una comida, ¿cierto?, que no tiene que ser tan abundante tampoco. Y con eso, si le sumamos el consumo de agua de seis a ocho vasos, que se habla por día, el consumo de tres frutas, tres unidades de fruta y dos platitos de verdura. Durante el día. Distribuidas en estas comidas que tú mencionaste. Sí, claro, durante el día. Y el consumo semanal de pescado, de leguminosa, ya eso facilita un montón. Eso se llama la guía alimentaria. Si nosotros llegásemos a cumplir esta guía alimentaria, seguramente no tendríamos los problemas que tenemos el día de hoy. Claro. Patricio, para ir cerrando ya, dentro de todo lo que hay que hacer, o los cambios que se pueden hacer, ¿cuál a ti te parece que son los más relevantes? ¿Por dónde partir en este camino para mejorar justamente la actividad física de nuestros niños y jóvenes? ¿Dónde hay que partir? Principalmente en los más pequeños, en el preescolar. Donde, si bien la clase de educación física la haga el profesor de educación física y posteriormente se haga, o se forme el hábito, como se llama Pablo, de que el ejercicio es fundamental para la calidad de vida de las personas. Y obviamente que se respete el aumento de las horas de educación física a la semana y que las instituciones o la comunidad dé los espacios para que se genere el ejercicio. Y que sean reales esas horas. Que sean reales. Cierto tiempo real. Porque si no, uno se acuerda cuando estaba en el colegio, entre que iba al camarín, se cambiaba, no sé qué, se daba unas vueltas, empezaba, los profesores los ordenaban. Focalizar en el riesgo. Focalizar en el riesgo, porque claramente hay grupos de riesgo. En el caso de la actividad física, yo entiendo que creo que las niñas, ¿cierto?, tienen más riesgo que los niños. Y en materias de peso, en Chile las mujeres tienen más obesidad que los hombres. Sí, pues. Hay un tema ahí de la acumulación de materia grasa que nos complica más a las mujeres. Lamentablemente, Ernesto. Sí, lamentablemente. Comenzamos a despedir ya este programa de La Buena Educación. Queremos agradecerle a Paolo Castro, nutricionista y consultor nutricional en políticas de salud pública, y a Patricio Arroyo, director de Pedagogía en Educación Física de la Universidad San Sebastián. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conversación. Gracias por invitar. Que estén muy bien. ¿Nos comenzamos a despedir, Ernesto? Nos despedimos y, bueno, un snack saludable ahora para el partido, ¿verdad? Exacto, pues. Nos reencontramos el próximo domingo en La Buena Educación. Yo los dejo con música, Roy Orbison y You Got It. Chao, que estén muy bien.